Esta canción va dedicada a todas las lolas Porque todas estas lolas son mías Me ha mirado mucho más de lo normal Y luego se aturará Se comportó tan fría No ha querido saber nada más de mí Y solo hablar de ti Es una garantía Así venía Así venía Está loca por mí Pero aún no se fía Esa chica es mía Así casi mía Está loca por mí Y por eso ella es mía Está loca por mí Sí, 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 sí Su osguardo me ha esponado La foto pinta por mi capó Y se mola y hace como aquel bebé Cuando le digo ¿A dónde vas de sonar? Orgullosa y temorosa con volar Sus pasos se le van Como el mío me volan ¡Venga, todos! Esa chica es mía Esa boca por mí Pero aún no se fía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Y por eso en la espía Y me acuerda sé que a ti te os han oído Algún desconocido Cortando mi mirada Pero luego cuando vuelves a la casa Seguro que me besa Esa chica es mía Esa chica es mía Está loca por mí Y por eso en la espía Y por eso en la espía ¡Gracias! 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 Gracias, Sergio Muchísimas gracias por todo vuestro cariño Nos vamos a llevar siempre aquí ¡Gracias, Viña! ¡Gracias, Chile! Sergio Dalma esta noche Se despide de ustedes Para retornar a España Es el momento de partir Es el momento de decirle Dios mediante Nos encontramos en pocas horas En la quinta jornada En Viña del Mar ¡Gracias!